Tengo un minuto para contarte cómo está la cosita del consumo. La población mundial es de 7.000 millones y más de la mitad ya vivimos en ciudades petadas. ¡Venga, alegría! Solo en nuestro país cada año hay más de 30.000 muertes prematuras por la contaminación atmosférica, por no hablar de la contaminación derivada de la ganadería industrial, que encima aumenta locamente. Resumiendo, la cosa está jor... Y los efectos del cambio climático... ¡Ya están aquí! La buena noticia es que tiene solución. A la hora de tus compras, menos y mejor. Mejor, menos humos. Menos plásticos absurdos. Y mejor, mucho mejor, el producto de la huerta de los tuyos. ¡Claro que sí, guapi! Y ante la duda, únete a quien ya lo hace. O pregunta a tus abuelos cómo vivían antes del usar y tirar, que sabían lo que compraban. Y si se rompía, manos a la obra, se arreglaba. Buena suerte, Neapolitans del futuro. Mira, y me han sobrado unos segundos.